¡Suscríbete al canal! La tercera la vencida, Carlos Rojas y el número 23, Milenko, del Carrera. Lindo partido que se nos viene en los próximos segundos acá en el sector de Gómez Carreño. Partido de fondo, el plato de fondo de Marjo, el partido del anterior. Sí, exactamente. Fue un partidazo que fue de menos a más y al final terminó en una guerra de goles. Seis goles en total, tres a tres, un empate. Y ahora vamos a ver qué nos brindan los senior, donde usted me dice que Carrera va invicto. Va invicto, puntero invicto. Ah, y aquí en Carrera, a ver, corrígeme si me equivoco, ¿juega Lemua? Oiga, no eches hasta allá, que le va a llegar desde el corazón a la gente el Carrera, se fue Lemua. No, es que ya, bueno, que me perdone la gente ahí de la niña, se fue, chup. Que viva la espontaneidad. Sí, no, se fue Lemua. Bueno, si ya preguntamos, hagamos la completa la pregunta, ¿para dónde se fue? Angamos. Ah, por eso se han tirado la otra vez, ya, ok, ok. ¿Se acuerda cuando jugó Angamos con Chilobreón? Sí. Ahí estaban, claro, estaba. Que le pegaron, no sé qué. Sí, la dio lesionado, pero tuve que ir en brazos, puh. Chup. Mira ahí, nuestro amigo Javier Salinas le manda un saludo a Lemua. Pero jugaba a Lemua acá, fue parte de esta campaña, ahora está defendiendo. ¿El mercado es así, por ejemplo, o falta de manda? ¿Usted sabe? Atento. A ver. A ver, vamos a comenzar. Y tres, y dos, y uno, y comenzó lo más el segundo encuentro de la jornada serie de Señor 35, donde el cuadro del Carrera viste completamente azul, el puntero invicto, completamente de azul, y el cuadro del Tamarual medias rojas, pantalones rojos, camiseta roja, con amarillo Don Omar se ve en el cuadro del Tamarual dentro del área, va a salir rejugando con Daffi, no, no, Daffi es el chino, ah, perdón, me creo que es el chino. Que se va a juntar con Rey, ojo, que la pierde Rey, se viene Milenko, se viene el cuadro del Carrera que está dentro del área, el negro, mira el negro, va a entrar a la zona caliente, le caen dos. Le caen dos al tiro. Sí, muy bien la marca ahí, ese sector del cuadro del Tamarual, le va a quedar nuevamente a Milenko, Milenko juega atrás, se toca, toca, se va, uy, se demora una eternidad. Ay, se le quedó ahí un poquito. Le quedó un poquito larga, ahí el capitán Carlos Rojas la va a sacar por el sector derecho, la vuelve a recuperar el Carrera, ojo que va a zona caliente, y le llega a las manos, pero estaba en posición adelantada, no más, y es tiro libre en campo propio, algo pasa con el árbitro del partido ahí, le va a decir algo, le va a conversar con el jugador Rey, pero nada, 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 espere un poquito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espere un poquito, tómenselo con calma, ya volvemos, dice el árbitro del partido. Oiga, José, o sea, un minuto, y sabe qué, me lo voy a jugar con el comentario. Jueguesela. ¿Se nota la diferencia, señor? ¿Rapidez, intensidad, pierna fuerte? Sí, sí, hay una intensidad, hay que considerarlo, Omar, que ya estas divisiones... ¿Son como una primera mentirosa? De todas maneras, de todas maneras, de hecho, por ejemplo, Milenko, que veo del Carrera juega en segunda, el arquero del Carrera juega en tercera, o sea, hay jugadores que están totalmente activos, en ambas series, tanto en la... Calentitos futbolísticamente. Exactamente, o sea, vemos ahí el número 10 también, lo he visto jugar si no me quedo con segunda, el número 9 del Carrera también está jugando, o sea, y en el Tamarugal igual. Oh, le pegó ahí, oh, le pegó, po. Le pegó a Donomar, ¿ah? Sí, por eso le reclaman la juega asistente. El juega asistente está ahí mismo, ¿ah? Ah, no, pero se paró el tiro, a lo mejor no fue para tanto. No se ha sintió el gol, pero lo que pasa es que considera que el Carrera tiene que... Que el Carrera tiene que ir a buscar los tres puntos, tiene que mantener, o sea, claro, obviamente... Oiga, pero dos equipos que se nota que tienen fútbol, dedíquense a jugar, ¿sí o no? Sí, usted está recién empezando, ¿para qué, po? Saludos a mis amigos, ¿sabe quién, Donomar? The Cuts to Cars. El grande, el tremendo, el maravilloso, el fantástico, el sensacional. El Kiwi, arquero del bandera, Donomar. Donde el... Oye, ahora ganaron el segundo en otro día, Donomar, ¿ah? Le ganaron al Monterrey. Ah, no, no hay que ver, le ganaron al Vía Dulce, ¿verdad? Ahora sí, tarjeta amarilla nomás para el jugador del Tamarugal. Segunda falta... No, está bien, ¿ah? En esta está bien el profesor porque si dejas pegar... Oye, el profesor, bueno, tiene la parte de arriba roja, pero... No se distingue tanto tampoco. Se parece mucho al short del Carrera, sí. Mucho, mucho, mucho. Hoy estamos andando por ahí con la profeta. Pero ahí también ellos tienen que consultar de qué color son las vestimentas, ¿no? De hecho, lo primero que tienen que hacer es consultar de qué color son las vestimentas. Llegar y venir a arbitrar así nomás. No, no es pichanga. Son como... Bueno, estamos con los Senior Tamarugal versus Carrera. No, no es pichanga. Dentro del área están offside, ¿ah? Offside levantan bandera nomás y es... Tiro libre dentro del área para el cuadro del Carrera 0 a 0, Mar. Se vive gran encuentro acá en el sector de Gómez Carreño. Oye, ¿y qué pasa en una situación así? Si vuelve a la viña aunque sea en otro equipo. ¡Oh, que vuelva por el bandera! ¡Oh! Sería de ahí. ¿Cómo jugarlo? Oye, yo he jugado una sola vez. Corté Serena y me fue muy cómodo. Claro, yo no jugaba. Así viene por la orilla y el cuadro de esta balugada la tiene Cano. Cano se quiere juntar, la hacen bonita. Mira, la pizan, buscan descarga. Oye, le gane tres, pero toca la pelota, hombre. Ahí sí se juntan, triangulan. ¡Ay, se equivoca Cano! Van a sacarla largo, gritar largo. Le va a quedar al guille. Se viene el cuadro del Tamarugal atacando por el sector derecho. Pero desmedido completamente el pase Don Omar. Y es saque manual para el cuadro del Carrera 0 a 0 acá en Gómez Carreño. The Casting Car, o el Kiwi, como dice usted, le pregunta. ¿Cómo salieron los super? Tres para el Carrera. Tres para el Tamarugal. Lluvia de goles. Lluvia de goles. Muchos, muchos goles tuvimos en ese encuentro, pero no parecía tanto. O sea, se veía un poco más fuerte desde un comienzo de Tamarugal. Pero el fútbol tiene esas cosas que dice usted siempre Don Omar. Las cosas lindas del Faval. Como decía el Vichy Bolsi. Se viene el saque lateral para el cuadro del Carrera. Más alto que largo. La van a ganar en defensa. La controla hoy. La controlaba. La van a sacar dentro del área. Pero va a salir. Ahí va Carlos Rojas, el champi. Va a buscar la descarga. Toca el cuadro del Carrera. Está avanzando en tres cuartos de cancha. Ya en lo que es el sector de la escuadra. Bien. La hacen bonita. Uy, mira si la abrían para acá. Acá no. Era una muy buena zona de descarga. Pero saque lateral. No más. Saque lateral. Para la Escuela de Oficios Dubái. Para el cuadro del Tama Tama Don Omar. Exactamente. Escuela de Oficios Dubái. 9 Norte 831. En Viña del Mar. Viña del Mar. Oiga, ¿sabes qué Don Omar? Se viene de los juegos artificiales a fin de año. Podíamos ir con una amiga. ¿Y cómo no dijeron que irá a ocupar la plata en otra cosa? No. ¿No hayan dicho eso? Sí, pues en empastar el Sausalito 2 creo. Y después en Miraflores. Bueno, con 450 millones alcanza para hacer hartas cosas en el fútbol amateur. Por eso lo decía yo. Ah, entonces no fue. Jodimos con la cancha. Fui muy ingenuo. Sí, cayó. Caí en la trampa. Cuidado, va el Tama. Se viene el Tama, se viene el Tama. Se viene el Tama. Sala caliente. Va a buscar la descarga. Se te va a ir. Ojo, que llega a línea de fondo. Va a bailar. ¿Qué pasó? La dejó salir porque el tiro de esquina. Veía que tenía más ventaja. En lo que es el tiro de esquina. ¿Qué es la ventaja si lo jugaste así? Uy, la jugó de esa manera. Si la jugaste así, mejor que no la dejabas salir. Claro. Pero la determinación. Hay que tomar la determinación en un segundo, Don Omar. Recordar, ¿eh? En un segundo porque si no, ya después se complica el mambo. Así como esta. Se viene el Carrera. Pero oiga, Don Omar, ¿sabe qué? ¿Le cuento algo? Cuénteme. Está haciendo buen partido el Tamarugual contra el puntero. Exactamente. No hay que olvidar eso. Que es el puntero este popular senior. Carrera. Exactamente. Falta del guía ahí que le cometen el número 8 del cuadro del Carrera. El Tama. Dice que ellos son los que quieren destronar el invicto del Carrera. Vamos a ver. Claro. Todo puede pasar, Don Omar. Todo puede pasar. Los rivales anteriores no han podido. Y llevamos casi 7 minutos de este primer tiempo. Oiga, a pesar de todo, Don Omar, ¿sabe cuál fue el partido? Uno de los partidos complejos que tuvo el Carrera. Que nosotros lo hicimos, ¿se acuerda? Cuando Serena jugaba con 9. Ah, incluso. Bueno, voy a repetir. Bueno, tengo que hacerle. El mismo, el demás decía de que le había resultado súper difícil que no le salía al gol, ¿se acuerdan? Sí, exactamente. Y fue verdad, ¿no? Claro, si lo ganaba Serena con 9 jugadores. Claro, después le salió los... Ojo que se viene el Carrera dentro del área. Le va a pegar de distancia mayoral. No, la pierde nomás. Se pierde mayoral. Se puede venir la contra. Se puede venir la contra. El cuadro del Tabarugal va a buscarla. Le hace la falta mayoral. Así que la tiene el Guille. El Guille centraliza la esférica. Con espacio, ojo, con espacio puede ser fatal. Le va a llegar al arco. Le pega al arco desviado y era el primero para la escuadra del Tamatama, Don Omar. Si voten a prueba, entonces dice aquí el Kiwi, ¿eh? Me cagando. Oiga, ¿lo dije o lo pensé? No importa, tenemos que hablar de fútbol. Saca desde el fondo el cuadro. Rechazo ese tiro del jugador del Tabarugal porque se fue desviado. Se viene el portero, oye, el portero Vilches, que tiene el cuadro del Tabarugal del Carrera, Don Omar, ¿eh? Sí, sí. Ahí con una media blanca y la otra negra. Sí, hay que tener estilo, ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes, Don Omar, los zapatos que usaba el Kun Agüero? Uno era rosado y otro era verde. No, es que hubo, 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 como le ganó Carrera, mira. Ojo que se viene el Carrera, va a ingresar ahí. El Carrera le ganó un Carrera. La saca roja, oye, buena figura roja hasta el momento en el cuadro del Tabarugal, Don Omar, ¿eh? Está controlando por el sector izquierdo y después por el sector derecho. Ahora controla lo que es la llegada del cuadro del Carrera. Se viene ahora Don Omar, el saque, ahí la saca. Para mí es para el negro, para mí es para el... Me fijé mucho, Don Omar, donde hay que pegar. Yo me fijé mucho en donde caía y le pegó ahí. Oye, creo que ahora era lo que salga, no más, en realidad. No creo que... Porque yo aquí estoy viendo perfectamente que sacaba el Carrera, pero lo hacen para el Tabarugal. Todas esas cosas tiene que contarle usted... Mañana, mañana, sí, sí. No, no, si ya leyeron el informe, Don Omar. Ah, ya, hay materia avanzada. No, no, está leído y bueno, por lo menos en ese sentido el árbitro no mintió. Yo voy a ir a grabar en la reunión. No vaya nomás, Don Omar, el árbitro fue... Como estrés en el agente, ¿o? El árbitro del partido, Don Omar. Sigue el Carrera, sigue el Carrera. No, espera al otro lado, espera al otro lado, espera al otro lado. Ay, ay, ay. A pesar de lo mal árbitro que fue, él no mintió. Escribió el uniforme tal cual como fue. Y eso ya habla muy bien de él como persona. Ah, qué bueno, qué bueno. Como árbitro no es muy bueno, pero como persona es una persona... Porque podría haber aprovechado la calentura y le pone de mano. Claro, no, no. Tal cual como fue. Así que el señor no es muy buen árbitro, pero sí es una muy buena persona con valores y principios. Así que eso se agradece. Se ve el tiro libre que nos va a hacer la gente del Tabarugal, la va a meter a zona caliente. Ojo que está solo dentro del área, el pasa... Ay, se le pegaba al arco, Don Omar. No quiso controlarla porque tenía muy encima ahí al defensa. Así que se la jugó de primera. De primera nomás la jugó. Y es tiro, 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 tiro de fondo que lo va a hacer el portero Vilches. Oiga, Nicolás Castro dice, transmiten juvenil. ¿Qué juvenil sería? Podría decirnos tal club frente a tal club para hacernos una idea de qué juvenil está hablando. Exactamente. Bueno, aquí es la Asociación Diña y Remboquitos Juveniles, sí. ¿Sí? Sí, creo que Canal Vile, el mismo Tamarugal, Villadulce... Pero sí, pero me gusta la idea, sí. Juveniles siempre... Bueno, te estuve viendo... ¿Le ponen los muchachos? Estuve viendo otro día a la Sub-15, ¿se acuerdan? O sea, la Sub-15... Bueno... ¿Van a ese proceso? Es que era selección también, pero... Sí. Realmente... Oye, oye, hay cabros buenos en la chupaya. Merecían estar en la selección. Cabros buenos en la chupaya, Don Omar. Sí, muy bueno, muy bueno. Yo estuve viendo ese día... Y ojo con Miraflores, o sea, ya perdió a todo lo que tú quieras, pero... Jugaban bien los muchachos. Sí, muy bien... Muy bien el juego de los muchachos, sí. Me gusta la idea. Así que nos avise para poder coordinarnos. Hoy voy a tomar un saludo, ¿sabes quién? ¿Quién? Al Manini. El Manini, el Gualala, el KS Container. El KS Container. El Gato. Oye, el Gato Guile. Oye, el Gato Guile. Estaba contento el otro día con el triunfo en primera. Sí, pues sí. Histórico, histórico. ¿Se rajó con las divisiones? Sí, dejó, de hecho, pescado frito gratis para... O pescado frito, no me acuerdo, pero una de las dos cosas. Pescado frito gratis para todo el plantel. Ahí está el Nico Castro, sí, saludos al Nico Castro. Un abrazo. Se va el Tama. Se viene el cuadro del... Del Tamarugano. Uy, parece que le falta así que dentro del año le va a pegar al arco nada. Milenko, estuvo limpio. ¿Está buscando el penal o qué? Limpio Milenko. Pero no la suelta nunca. Muy limpio Milenko ahí, Don Omar. Se viene el cuadro del Carrera ahí saliendo. Le comete en falta mayoral. Oiga, oye, se las cuenta. Ah, sí, las cuenta. Le dijo árbitro. Uno, dos, tres y el árbitro... ¿Y hasta cuándo? Callao. Callao. Oiga, ya entendí. El planta ya del Kiwi, pues. Ya no la había entendido. Se viene Vilches. El portero del Carrera que va a tirar un disparo ahí. Que le va a quedar al negro. La tiene Black. La tiene Black. El negro Black. Con redundancia. La tiene el negro Black. La va a sacar Rey para el Tama. Partido entretenido. Don Omar todavía no con muchas llegadas. Hoy se queda dormido en tres cuartos. La gente del Tamarugal. Oye, qué importante, Don Omar, para el sector del oligar del cerro tener un club representativo. Con jugadores que tienen plantilla así como para dos equipos en cada división. Claro, no. Por ejemplo, el que tiene el balón ahora, el chino, jugamos en la liga en esos tiempos. Ah, pero no tiene femenina, ¿no? No, pero el femenino es un tema. Todos los clubes no tienen la suerte de Gloria Navales, de El Paso de los Andes, de Sarah Brown, etc. Es muy complejo. Se viene el cuadro del Tienes Mayoral, le pega al arco. ¡Oh, la miraba el Boya! La miraba el Boya nomás. Y esa que de fondo para el cuadro del... ...Tama, lugar, no, de lo que me iba yo, Don Omar, al tema melancólico. Ah, me acordé de los muchachos que cuando se jugaba en la liga, estamos hablando hace tantos años atrás, y hoy día están representando el cerro, ¿ah? Muy, muy bueno. Muy bueno el... Sí, digno representante de Olivar, sí, tiene toda la razón. Tienen que sentirse orgullosos los olivareños. De lo que están haciendo los muchachos. Sí, sí, el Tama-Tama. Oh, hablando del Tama y hablando del Olivar. Ay, señor, ojalá que en algún minuto cercano esa cancha pueda estar habilitada, ¿no? Yo creo que con la plata los juegos artificiales de más, ¿eh? Oiga, José, pero si estuvimos ahí, tremenda cancha, ¿no? ¿Se acuerda cuando hicimos mi campaña política y estuvimos ahí, se acuerda? Bonita la cancha, ¿no? ¡Ojo que se ve! ¡Uuuuh! Solo dentro del área, solo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Carrera, del puntero, del invicto! ¡El Negro Black dentro del área! ¡No perdona! ¡Primer palo, el arquero, nada que hacer! ¡Gol! ¡Del Carrera, Negro Black! ¡Uno para el Carrera, cero para el puntero para el cuadro del Tamarugalo Bar! Exactamente, cuando justo estábamos hablando hoy de la cancha del Olivar, etcétera, vino esa llegada bastante inteligente del Carrera para decretar en estos 14 minutos el 1 a 0 a favor del Popular y del Invicto. Exactamente, Don Omar, el Negro Black la controla, el arquero se le queda congelado, se la cambia de palo y es el 1 a 0, Don Omar, para el puntero. Cortita nomás, sin ponerse nervioso, ¡pum! Como se dice, Don Omar, mente fría, cuerpo caliente o al revés, no sé. Sí, sí, está bien, está bien. Mente fría, cuerpo caliente, es como el chapulín colorado. Saltaron los carrerillos acá. Saltaron, oye, a ver si se llegó a mover aquí el cerro, Don Omar, me preocupé, yo pensé que estaba temblando. Ojo, que se viene nuevamente el Popular, le va a pegar al arco, segundo palo, va para el Negro Black, la tiene el Negro Black, ojo, la atrás, busca la descarga y está tocando el cuadro del Carrera, el Popular, el puntero, quiere entrar, la misma gente, y la va a sacar nomás, la va a sacar, la van a controlar, mano del Guille, nada, dice el árbitro. Nada, dice, nada, nada. Se viene el Guille, la pierna del Guille. Ah, como se la robó. Muy bien, a Kirurri. Pero suéltela. Nada, 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 siga nomás. ¡Oh, oh, y Don Omar se puso brusco el partido, se puso firme! Pero fue limpio. No, todas las jugadas han sido limpias, Don Omar. Todas, de verdad, estoy con el árbitro González, se viene ahora en el cuadro del Tamarugal, 1 a 0, está cayendo. 1 a 0, está perdiendo con el líder del torneo, Omar. Exactamente, pero el Tama sigue jugando fiel. A su estilo, no se va a dar por vencido, queda mucho partido, 15 minutos, sigue tacando el Tama, se va para afuera, saca el Carrera, relata José Silva. Saque lateral, saque balón, que lo va a hacer el capitán, miren como en el cuadro del Carrera, un partido rápido, un partido estrizante. Y le va a sacar, oye, el árbitro, ya le están llegando las postidas del árbitro, Don Omar, ¿eh? ¡Chuta! Pero bueno, ahí lo va a ver, ahí lo va a ver. Ahí lo va a ver, va a pedir asistencia. Ahí está moviendo la mano, como diciendo, pucha, ahora me venía a ver, ¿cuántas veces me han pegado? ¿Han pegado tres, cuatro, uno, dos, ves? Y ahora, ahora, ahora te preocupáis por mí. No, el árbitro le dice, bueno, es de aquí, no somos de pluma, hijo. No, ahí le dice el capitán. Siempre hay respuesta, ¿eh? El capitán ahí dice que después no sabía perder, que recuperarán el tiempo. Todo lo colócan en lienzo, no creo, ¿eh? ¿Todavía no colócan en el lienzo? No, ya con una hora, ya con una hora poniendo en lienzo, se van a ver cuando termine el partido. Lo hayan puesto al revés. Ya es como una hora Voliendo el lienzo de Don Omar Uy, falta, ahí falta Toca el silbato, el árbitro del partido Se enojan Partido ya rocoso, partido brusco Partido de pierna firme Don Omar aquí en la Gómez Carreño Exactamente, vivimos entonces Este fútbol de la viña Acá en Gómez Carreño Primer tiempo, senior Tamarugal 0, José Miguel Carrera 1 Moisés dice, ojo que el Tamar le falta a su mejor jugador El Coquelo Te lo he mencionado Él trabaja en faena De repente no falta En la faena, obvio Un saludo para el Coquelo Que a lo mejor lo está viendo allá en alguna mina En la faena Salud a la que está, a mi amiga Johanna Belena, que también está en faena Allá en Los Pelambres Pero vino a jugar hace poco Hoy día es el día 8 Creo que mañana vuelve Se viene el Guille para el cuadro Del Tabarugal Va al arco Saltaba Vilches Pero la pelota se va desviada nomás Le saque de fondo para el popular Y el puntero invicto del torneo El puntero invicto De los senior de la viña Saca desde el fondo el portero ¿Nombre? Vilches El portero Vilches Nico Vilches El Nico Vilches ¡Oh! Y ahí empiezan los gritos ¡Vamos! ¿Qué pasa? Pongan el lienzo Pongan el lienzo bien Ya lo están poniendo Ya lo están poniendo Se viene la salida La tiene ahí La gente El carrera va a salir Por el sector derecho Va a la marca nomás Y le cobran falta Y de nuevo falta De nuevo falta Le cobran falta Y ahí veo la distancia La tarjeta amarilla Sí Lo pintaron No, pero no es amarilla Es como media verdosa Porque se le equivale a Se le equivale a amarilla En la casa Era lo que encontró Pero igual salva Sabían de lo que encontró Es ahí los chinos Pero bueno igual Salva No es roja Eso es lo importante Sí, que se vea una diferencia Entre la roja y la amarilla Así que bueno Bueno El mejor El capitán del carrera Dice Gino Vera Gino Vera Vamos Carrera El capitán Oye, le pone corazón Le pone corazón Ahí el capitán Oye Y le llegó un regadito Al Cacicasia Sí, le pone que se queda callado Un rato Transmite más que nosotros La mujer lo va a acabar arriba Tiro libre Para el carrera Vamos a ver Qué pasa ahí El árbitro González Da el silbato Se viene dentro del área Le va a pegar Va el boya Le agarra el boya No se complica El buen portero Que tiene el tama Mira el saque también Ah Precisión Y Disparo también La va a ganar ahí El cuadro de carrera Le pincha a Cano Bueno Nuevamente Vida el negro Blanco Muy comprometida El balón Entre portero Y defensa No era malo El pase del negro Un poquito más abierto ¿No? Sí, completamente Alejado de la defensa Están encapsulados Los centros Ahí Es más complejo Pero viene el negro La figura La figura hasta el momento El autor del primero Para el cuadro Del carrera Del carrera Que nos está ganando 1-0 Y se está Manteniendo Bien la hizo Cano Mira bien la hizo Cano Juega atrás Empieza a buscar la descarga El cuadro del tamalugal Que tiene fútbol Tiene fútbol Pero el carrera Fue en fútbol Y aparte tiene eso La garra Que caracteriza El cuadro de carrera Desde que son Cuartos infantiles ¿No era? ¿Merece el empate el tamal? Yo creo que sí Lo que se ha mostrado Hasta el momento Mira el rey Que le va a meter Al punto penal Esos pases son No sé Había uno, dos, tres defensas Era rifalda Pero en vez de seguir tocando O avanzando A veces porque no hay ideas O no está Ese temple para encarar Exactamente No está clarito Como se dice Mira ahí la van a ganar Ahí sí estuvo claro Estuvo clarito Ahí lo tiene rojas El capitán Se junta Se viene el cuadro Del tamalugal Donde comienza el partido La va a ser guille La hace rápido Ahora la van a cambiar Completa para Cano La tiene Cristian Cano La va a buscar en el centro Pero ese centro Eso me gustó Ese centro puede decir Dentro del área Va a llegar a línea de fondo Sale del área Sigue el peligro La tiene el tama La lleva el tama La van a tirar hacia atrás Busca nomás la descarga Pero Uy la hacía bonita Si pasaba Ahí va a buscar la falta Obvio Tiene la asistenta al lado En todo caso Eso ya es demasiado Es demasiado Se demoró mucho Y al final Ah pero ganó Por un saque de costura Por lo menos sacó el lateral Sacó el lateral Para el cuadro del tamalugal Que lo van a hacer Ahora No tiene con quien Están todos tapados Ahora si Voy a decir la cambia para acá Don Omar Me escucho Ojo que la viene trayendo El cuadro Uy entró bien Entró bien Se viene el tama Muy bien Estuvo notable el nico vilche Estuvo notable el nico Era el empate Para el tama Tama don Omar Si por lo menos Se puso entretenida Esta iniciativa del tama De tratar de empatarlo Y ahora sigue el peligro Sigue la emoción Porque hay un tiro de esquina Para el tama Cuando va a haber un cambio Exactamente Va a salir el 16 Del carrera lesionado En el último pase En el último pase Que le da el negro black Se vio más Un poquito resentido En esa última Así que Se le va a haber el cambio No más En el cuadro del carrera No sé Me preguntan si va a estar Lemoy Si Lemoy Ya no está en el club Ah le preguntan Me preguntan ahí ¿Qué pasa Que no está jugando Lemoy No Si Lemoy Ya no está en el club Hoy está saliendo El incienso Nos manda un saludo Por interno Lemoy Un saludo Dijo que está viendo Está viendo el partido Está arrepentido Se viene el cuadro Del Tabarugal Dentro del área Mira van 12 más vilches También la sacan atrás Piden falta Nada Dice el árbitro Del partido Donoval Ojo que se viene El tama Está en la zona Caliente Colores Va al centro Atrás Y vilches En dos tiempos A doña de la pelotita Va el portero El buen portero Que tiene el carrera Que ya se está poniendo Chapa de figura Es un puro gol Lo más Así que el tama De más Puede seguir Entusiasmándose Con la posibilidad De empatarlo Y por qué no Ganarle el invicto Todos quieren ganarle El invicto Todos quieren ganarle JJ Grúas Dice Otra falta Ahí en el medio campo Y tarjeta amarilla Para el 8 Odor Omar Partido bravo Partido bravo Que se está jugando Aquí en la Gómez Exactamente Bueno cuando la gente Del carrera No cree en esa falta Y ahí se escuchan Los servidos Oigo Omar Le cuento una novedad Mis vecinas Están felices ¿Sus vecinas? Sí ¿Ya? Porque arreglé El tubo escape Caliente Está ahí Va solo Va solo Y se la movió Le movió Los caracoles El empate Vale al Tabarugal Pero Le falta todavía Al Tabarugal Un poquito de algo Le falta esa pincelada final Exactamente Se viene el saque De fondo Que lo va a hacer El portero El Nico Vilche Para el cuadro Del carrera La van a sacar Mirá Están Carlos Pintos abajo Don Omar Se viene Se viene el El cuadro Del carrera Las van a ganar Arriba Van a pelear A la gana La gente El carrera Avanza Tres cuartos De campo Las van a sacar Por la orilla Pero el saque Manual no va a saque De banda Para el cuadro Del Tama Que la está haciendo Rápido Que la quiere hacer Rápido Que quiere ir A buscar el empate Don Omar No le sirve Esta derrota Exactamente Vivimos Fútbol amateur Senior Telefútbol Y goles De barrio Acá en Gómez Carreño Lo gana El carrera 1-0 Al Tama Exactamente Don Omar Pero se puede venir En esta Se puede venir El Tama Tama Mira Dentro del área Está muy bien Cerrado Defensivamente El carrera Mara Si Si Por lo mismo Podría ocupar La tan Antiquísima Variante Del tiro De fuera del área El Tama Si Si tiene buenos tiradores Puede ser Una opción de gol Uy mira Se equivoca El capitán Rojas Se puede venir Ahora el cuarto Del carrera Quiere buscar El segundo Las ganas Nomás Ahí Ahora si Ahora si Empieza a buscar Descarga Le llegaba Alguille Pero la presión Oye no Una presión Que está haciendo El carrera Don Omar Impresionante Tiene oficio Tiene oficio el popular Por algo es el puntero El puntero invicto De la competencia De la viña Han triunfado Casi en todos Sus encuentros No sé si tendrán Algún empate Pero al parecer Todo lo que nosotros Le hemos hecho Ha sido triunfo Todos los partidos Que le hemos hecho Ha sido triunfo Sobre todo El del De Moa Ya Oye Y su alto Y su alto Goles No lo menciona cada rato Ojalá que esos goles Lo haga ahora Nancamos Se viene el cuadro Del Carrera La tiene el Negro Black La tiene el Negro Black Que quiere jugar Un pase El trelin Oye Ojo que se puede Venir Carrera Le vegan Pasa atrás En esta estuvo bien rojas En esta estuvo bien rojas El champi Van los dos ahí A pelear la pelota Las gana limpito Nomás el champi Va a salir El cuadro Del Tama Tama Por la orilla Ojo que pase Velocidad Puede avanzar Tres cuartos de cancha Ya vaya Llegando a la línea De fondo Quiere ingresar A la zona caliente Pero no salió Si salió en esta Si salió Corrió 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 Pero Lomar No llegó Nomás Y el saque De fondo Para el Carrera Que lo está ganando 1 a 0 Con Lomar Exactamente Bueno El bajón Del Alex Nuevamente nos saluda En este primer tiempo De los senior Ahí frente a la plaza Del mirador de Reñaca Completos Churrascos Papas fritas El bajón Del Alex Y de más esa Exacto Hay una salsa De ajo Don Omar Ni a mi mamá Le queda tan rica Va encima Delivery Delivery De lunes A lunes El gran bajón Del Alex Se viene nomás Ahora el cuadro Y lo van a pintar Lo van a pintar De amarillo Al número 5 Del cuadro Del Carrera Por faltas reiteradas Faltas reiteradas Al número 5 Oh pintaron Nomás Don Omar Lo pintaron Nomás ¿Con qué pintar? No tenemos A auspiciar Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Así que Oye Las barras Se hacen notar Don Omar Sí Sí Bastante Está pareja La barra No alcanzo A ver para acá Me voy a parar Un poquito Don Omar No, no Porque No pasa nada No, para acá Ah, sí Acá está bastante Nivelosa Sí 50 y 50 Estaría un Sausalito Bastante lleno Tiene la oportunidad El tama En este tiro libre Hay tres actores Está el chino Está el rey Y está el guille Vamos a ver Quien es el autor De este tiro libre Quien en el sector Dúmez Carreño Don Omar Atención la gente Del Olivar Atención la gente Del Olivar Le va a pegar Ay, pero le pegó Al medio donde estaba El recién amonestado Se viene el cuadro De Toma Le va a meter a zona caliente Oye, es que Don Omar Sí Ha ido en descendencia El ritmo del partido Carrera ya se conforma Con el 1-0 Y el Tama Con poquita Y esa conformidad Es peligrosa Sin embargo No pasa a sus obras El Carrera Porque tampoco ha tenido Una clara El Tama No, exactamente Don Omar Tal cual lo que usted Acaba de decir Es lo que sucede Ahí le comete Falta Cano Para el cuadro Del Del Tama Al Se viene el tiro libre Para el Carrera Don Omar Lo va a hacer Mayoral Mayoral También Ya se Como que La idea Se bloquearon Parece que se bloquearon La idea Como que quieren Que termine Este primer tiempo Pero no importa Uno tiene que tener paciencia Con todas las acciones Que constantemente Van cambiando Porque este es el fútbol El arte De lo impensado Exactamente Don Omar Saludar a la gente En el olivar Que está sin lujo ¿Al Tama? Sí, estamos sin lujo O sea, en el olivar Perdón Mira ahí la gana Nomás el cuadro Del Carrera Le va a llegar El negro black La gana primero El negro black Lo tiene el rey El flaco rey La marca El negro black No tiene con quien Combinar ni nada Ahí la saca Ahí por lo menos ganó Un lateral Un lateral Un lateral Casa Monarde En el cuadro del Tama Lo cual que está cayendo Uno a cero Ahí nomás Uno nomás Gol pero a los cinco minutos Del negro black Lo está ganando El Carrera Ahí le va a llegar Al Choco Le va a llegar Al negro black Negro black Le pega a distancia Hoy está con toda la fe El negro black Está con toda la fe Una fe excesiva Sí, pero no es malo Podía haber hecho otra cosa De todas maneras Pero lo que hizo No estuvo tan mal Estamos viendo los senior El partido anterior Super senior Lo empataron En una guerra de goles 3 a 3 Aquí ya estamos en 29 Hoy no queda nada Golubar No queda Absolutamente nada Se viene Salió obsaya Salió obsaya De todas maneras Con el asistente Levanta la bandera Obsaya Tiro libre En esta última Que puede ser Sí, don Omar Puede ser la última Para el popular Que sigue más puntero Que nunca en la viña Exactamente Vamos a ver si En el segundo tiempo Intenta otra cosa El Tama Que dice que quiere ganar Quiere destronar Al puntero Exactamente Así lo es Está en lo cierto Le llega mansita A las manos del boya La va a sacar O sea, puntero E invicto Exactamente Invicto Y puntero Así que imagínese Pero hace años Que yo no veía El Carrera Siendo una institución Muy grande También Se viene No más Y terminó 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 No más Don Omar Primer tiempo Finalizado Lo está ganando El popular El puntero El invicto Por un tanto Contra Cerro al Tama Vamos a comerciales Ya estamos José Ya estamos de vuelta Don Omar Tenemos una información Una información Importante Que nos Nos llega A nuestro informante El pato Con Nejo Y ahora me acordé Ahora que vi La información Me acordé Bueno Dijo El que Opinó Con el diario El lunes Carrera Cayó 1-0 Con Quital ¿Se acuerdan? No es tan invicto Tan puntero Sí, pero no es tan invicto Así que Bueno, nosotros lo dijimos El Carrera cayó 1-0 Me acuerdo Ese partido En la segunda fecha Así que Ah, ya Están punteros Sí Pero no invictos Están punteros Pero no invictos Así que Ahí la información Que nos dan Y se viene No más el cuadro Del Tamarual Que quiere Bajar Al puntero De la viña Ahí la tiene Cristian Castro Jugando por la orilla Se viene No más el cuadro Del Carrera Que quiere buscar Quiere buscar Que el que busca Por supuesto Siempre encuentra Va abajo El número 15 Pilonco La va a ganar No más en defensa Y es saque de manos Pilonco Que se está repitiendo El plato Jugó en los super Y ahora en los señores Mal sacado Uy Oye Los árbitros No se preocupan De los foul técnicos Parece No está en el reglamento Ver los laterales Muy mal sacado Ahí usted va a tener La oportunidad mañana De decir todas esas cosas Oye, sí Como dije el otro día Como dije el día Apéndanse la cuestión Y después se la pueden enseñar A los colegas Y se la saben Porque muy mal sacado Pero bueno Ahora con la falta Ahí que se cometió El jugador del Tamarugal Y es tiro libre Para el cuadro del Carrera Que quiere buscar El segundo Acá en la cancha Del complejo De Gómez Carreño Se viene Ordena su barrera El Boya Ex portero Del Villa Dulce Y día ¿Cuánto es? Boya Boya Ya Defendiendo los colores Como la marca De nuestro micrófono No me diga Boya El que usa Meldocotum Ah, marca Mira, marca Boya Puede ser auspiciado Ahora el Boya Entonces se viene Tiro libre Para el cuadro del Carrera Así el vato del fuego Sale Las va a pegar El segundo palo Desfiado Tenía cubierto el palo El Boya Pero Sale nomás el balón Y el saque de fondo Que lo van a hacer rápido Porque están cayendo Tiene que apurarse Tama Están cayendo Con el líder Del torneo Hoy La gana Oye, falta clara Falta clara Del Tamarugal Y gobró Para el otro lado Y gobró Para el otro lado Ahí Cristian Castro Ahí le va a reclamar La gana Ahí demoran el juego No le entregan el balón Ahí se lo van a entregar Están jugando Oye, el árbitro Con poca personalidad Donomara Están arbitrando los jugadores Están arbitrando los jugadores Impresionante ¿Qué pasa con los árbitros, amigo? Saludamos a Felipe Meldo Cotum Que ahí está escribiendo la información Lo está viendo desde el trabajo Exactamente El último partido de carrera Venció por 6 a 2 A la caro Bueno, ahí Felipe Siempre dándonos la información Hoy día Desde su En su reality show Falta al jugador Número 8 Castro No, falta de Castro En realidad Falta de Castro Y empiezan ya Los reclamos Se viene el saque El tiro libre Que va a llegar a zona caliente Controla de pecho Se puede venir en el empate Se puede entrar a zona caliente Le pegan al arco Desviado nomás Y es tiro de esquina Para el cuadro Del Tabarualobar Partido reclamoso Sí, sí Pero bueno No duran mucho Los reclamos Afortunadamente Para que podamos Ver jugadas Cuando va al Tama Se viene el Tama 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 Se viene el Tamarugal Va a salir por el sector Derecho Busca la descarga Se viene Cristian Castro El exjugador del Tecano Que va a buscar por la orilla Y es Opsaya Estaba en posición adelantada Oye, está marcando Opsaya Lo van a jugar en el piso Se viene el cuadro Del Tamarugal Del Oliva Oiga, Doromar Tenemos finalistas Ya en el sector de Forestal Lo que son las primeras adultas Ah, eso sube Creo que Huracán Huracán Venció al esfuerzo Y el Aysén Cayó con el JC Con tu cantera Así que la final En primera adulta Será El JC Versus ¿No hay fecha aún? No, no Con lo menos que yo sepa no Bueno, que don Frederick Alexander Nos informe Claro, ahí estamos jodidos Estamos obligados A Detrás del arco Sí, sí Y que sea de día Ojalá que no lo tienen A las 10 de la noche Porque ahí estamos fritos Ahí estamos más fritos Que Qué huevo fritos Se ve en el saque Tiro libre Para el cuadro Del Tamarugal Que está buscando El empate Pero el partido ¿No sabe que ya llegó algo De uno mal? Pitapa Bueno Los primeros 5 7 minutitos Pero después Fomeki Sí, sí Cuando ahí le dicen Que corte el asunto El árbitro Por favor Que no sea mala persona Se viene El tiro libre Para el cuadro El Tamarugal Va a llegar a zona caliente La van a acabar ¡Oh! Pero si le pegáis así, ¿no? No, así no Así no Ni no Ni no Ni no No le va a salir Habrá una opción clara Yo creo que la más clara Para el Tamarugal Es lo que va del partido Omar Sí, exactamente Pero bueno La gente fía De la seguidora del Tama No pierde las esperanzas Para ganarle Al puntero Más no invicto Exactamente Ahora me acordé Ese partido Que lo perdieron Con Quintalpo Estuvimos ahí Sí, pues El que más celebró La tía Claudia Uy, la tía Claudia Está guapa la tía Claudia De una hora Del Quintal Del Quintal Se viene el saque De cuando que lo va a hacer El Nico Vilche Figura en el primer tiempo Hasta ahora No le han llegado Poquito y nada En este segundo tiempo Mira, la tiene el Guille Que trata de manejar El medio campo Justamente ahí Las bolas gigantes Donde comienza el partido Pase en profundidad Vamos a ver si llega A zona sagrada La va a dejar Va a llegar en el centro Atrás La van a sacar Le va a quedar Le pega al derechazo Abajo Muy débil Oye, se equivocaba El capitán Milenko Ahí del cuadro Del Carrera Pero Le llega Muy, muy mansita A las manos Del Nico Vilche Cuando llegan Los consejos Para el portero Tranquilo nomás Nadie te apura Tómate tu tiempo Tómate el tiempo Tómate el tiempo Que sea necesario Y se Uh, claro Falta Lo empujó Dice Israel Sebastián Trincado Está bueno El rancho En el Carrera Saludos Vamos Serena El miércoles El poke poke El último partido Del Tama Cayó Dos a cero Contra el bandera Don Omar Y saludos a los amigos De Telefútbol Ligones de Barrio Del Club Deportivo Quinto Sector De Gómez Carreño Va a salvar Los chiquillos Del Quinto Don Omar Estuvieron transmitiendo El Peña El Peña Con el Real Chirojo Que le pega a Castro Le va a necesitar La zona caliente El cabezazo Solo Gol 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 No, no, no No, no No, no Se va a controlar No Hay amarilla Uy La tarjeta amarilla Parece que ya tiene Roja A ver No Al número 11 Ah no El negro black No El negro black No tenía Fue tan rápido Que no sé Si fue posición de adelanto No sé Muy difícil Acá estamos nosotros Me tocó No se está viendo Está viendo Es que Vendocotos No se moja el potito Usted también lo puede revisar La cosa es que lo anuló Ah, mire Está echando de menos Que grita Del Carrera ¿Cómo se llama? Está ¿Sí? El loco faunde El loco faunde El tono de voz Inconfundible No, inconfundible ¿Sabes lo extraño De la última jugada Que el árbitro cobra Está bien Pero el resistente Jamal levanta La bandera Se la dejo ahí Ya que yo me fijé En eso Y no levanta la bandera Ojo Que esto puede ser Un balde de oxígeno Un balde De aire Para la gente Del Tamarugal Oye Ya como 5 Falta el número 4 Del Tamarugal ¿Se ha salvado la tarjeta? Sí Sí Yo creo que hace rato Ya tendría que haberlo pintado Pero bueno La va a sacar Ahora la gente Del Carrera Está ganando todavía Está en ganancia Está triunfando Por un tanto 4 contra 0 Acá en el reducto Del complejo De Gómez Carreño Cuando ya son Las 9 con 35 minutos Son 25 para las 10 Falta 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 Del número 8 Oye Ahí quedó No mal Te puedo decir algo Y llegó un camión Ahí Chocó con un camión A ver A ver A ver Tranquilo Uy Tranquilo 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 Muchachos ¿Se puede decir algo mal? No es por nada Yo No es por defender Al árbitro Nada Ni mucho menos Jamás lo voy a defender En algo que no sea Indefendible Pero se la están haciendo Difícil Sí De todas maneras Se la están cooperando Estos señores No Se la están haciendo Muy muy difícil Cuando tienen para jugar En algún minuto Lo dijimos Exacto Tienen muchos puntos Los dos equipos Pero se la están haciendo Muy difícil Al árbitro Del partido Ojo que se puede venir La contra Se viene el cuadro El Tamarugal Dentro del área Zona caliente Le pega al arco Desviado 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 Era el gol Del Tamarugal Partido Que se está complicando Al árbitro Del partido Mar Como te decía Le están ayudando poco Pero bueno Bueno Aparte del Folklor Del fútbol amateur No ha pasado Mayor Menos mal Y ahora va a tratar De calmar las cosas El arquero El Nico Vilches Del Carrera Cuando empiezan Los reclamos Si no Lo que pasa es Como te digo Está muy 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 Pesado el ambiente Por lo menos Lo que es el campo De juego Cada falta Se magnifica Cada golpe Se magnifica Igual hace tiempo Que no hay una peleita No se ha desubicado Se ha desubicado Si no la violencia Como el amigo Usted sabe Se va a llegar A la línea de fondo Mira Si cada jugada Cada foul Se magnifica Y el árbitro Que sea malo Pero en estas jugadas No hay que ser exagerado No pero Es que es malo Si puede ser malo Puede ser bueno Pero si los jugadores No te están acoperando Como este caso No se No se No se No va a ser Pero el carrera Puede venir El segundo Este es el grito De Fahunde De Fahunde Se va a pegar Al arco Le pega De distancia Y el boya Se queda con la pelota Buena dirección Pero muy recto Demasiado recto Donde estaba ubicado El portero De este mal lugar Uy Mira para que Salga de ahí El 12 Salga de ahí Mira Mira Está caliente A ver que está fuera de cámara Ahí la cosa Tengo que seguir la jugada No pero ya No sigo la jugada Quedo ahí Quedo ahí Quedo ahí Y ahora falta Juguemos muchachos Tranquilo dice la gente Claro La misma gente Trata de calmar A los jugadores Lo único que Uy Ah ya era el Pantruca Era el Pantruca Ahí con el Champions Oiga lo único que faltaría Amarilla para el capitán Y amarilla para el Pantruca El número 12 Supuestamente Pero eso se soluciona todo Y a veces no No Si el amarilla Es una Oye mira Si puede mirar Fuera de cámara Mira el espacio Que hay acá Mira Para aquí Para hacer fútbol La viene trayendo la gente Del Tamarugal Y ahora si Se va el Tama Cuidado Cuidado El Tama Va a llegar a zona caliente Va a llegar a las manos De Vilches Del Nico Que sea dueña De la pelota Prenda de garantía En el arco Del En el arco Del Carrera Don Omar La van a sacar Va a dar el bote En la mitadita Nomás se va a quedar Ahí en la defensa La tiene La saca Pilonco Nomás no se complica No es pilonco No sé Tengo la duda Pero bueno Saque No más Lateral La tiene Rojas Se la entrega Rojas Mira por ejemplo Rojas Rojas Guarda la primera El Tama No me acordé Lo que hice aquí A la distancia La tiene Rojas No sale la pelota Se viene En el cuadro Del Carrera El Tama Ahí se va Se va Se va Se puede venir El cuadro del Tama En zona caliente Va a llevar el centro Atrás Le pega al arco Rebota Rebota Le pega en el pecho Y le llega a las manos Del portero Vilches Figura hasta el momento En el Carrera Cuando ha querido Buscar el Tama El portero Vilches Niega Se niega Nomás Aquí lee Anoten Don Omar Cuando Israel Algo preguntaba Por el Lemuas Lo leyó Que pesado Porque si Se está jugando El Lemuas Si le demuas En fuego Porque después Nos digan Que no son Que no son No, no Si le demuas Lo extrañan Parece en el Carrera A pesar que van ganando Cambio Cambio En el Carrera Ahora va a entrar No está listo Algo así Escuché No, no está listo Oye ¿Cómo se ve Este partido A pesar que no ha sido Tan bueno De hecho No ha sido Para nada Bueno el partido A ver que pasa acá Va a sacar El número 12 Al Pantruca Ahí va tranquilamente Porque lo va ganando Oiga pero 1-0 nomás Ojo Usted lo ha dicho Es muy cortito Es muy cortito El resultado No es un resultado Que le da la tranquilidad De poder esperar De aguantar No Es muy 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 corto El resultado Lo va a sacar El dirigente Del Carrera La van a buscar Por el sector derecho Busca Ataca 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 El Carrera El Carrera Le comete Falta nada Dice El árbitro Sigue con el balón Ojo que va El pase A zona caliente Iba el negro Black La lucha El negro Black Y es saque De fondo Para el Tama Marco El Tego Y como avanza El tiempo Ya estamos En 13 del segundo tiempo Si 13 minutos De este segundo tiempo Lo gana el Carrera El Tama Por 1 a 0 Acá en el complejo Gómez Carreño Exactamente Sale demasiado Demasiado Largo La defensa Del cuadro Del Tama El lugar Que le llega Oye aquí Los directores técnicos Se multiplican Ahí en las bancas Oye si Déjala Tómala Tranquilo Cúbrela Cúbrela Te cae Te cae También Ojo que te va a caer Se viene Se viene Se viene Se viene El Carrera Hace la bicicleta Hace la mountain bike Va a jugar atrás La tiene el negro Por el black La va a perder El negro black Nada Nada Velotita limpito Ahí si Viene el Tamarugar La van a cambiar Completa Se vio Debe venir El cuadro del olivar La hacen Bonita Pero Hasta ahí no va La gana El Cristian Castro Juega atrás La tiene Cristian Castro Le pone el pase Atrás Sigue tocando Ahí está haciendo Un poquito De fondo Del puntero Del torneo Y se equivocó Y se viene El saque de banda Para el cuadro Del Tamarugar Que quiere buscar El empate La ha tocado Hoy día Es pesar Desde muy temprano El partido Detrás De la Más atrás Dice el alberó Mal sacado Completamente Y saltó Ojo Que No puede venir La patada Es como que Avilarla sin gana No me equivoco Como que Creo que hay que Cobrar más caro Para el próximo año Se viene el cuadro Del Tamarugar Que quiere abrir Por el sector derecho Están en Ganancia El cuadro Hoy entró bien Entró Él entró mal Pero el primero Entraba bien Pero bueno Por suerte Para el asistente Que levanta Que corre por ese lado Estaba en posición Adelantada Y era el empate Para el Tamamar Está bonito Ni tanto Pero está Hoy me quedo mucho mejor Me quedo mucho más Con el partido De todas maneras Clínica Dental Gómez Carreño Frente al Banco Estado Clínica Dental Gómez Carreño José Exactamente Clínica Dental Gómez Carreño Por supuesto Está acompañando En el deporte Y el fútbol Amatera Acá en el sector De Gómez Carreño A un pisador oficial Del club deportivo El quinto sector También de Gómez Carreño Ahí es Frente al Banco Estado La gran Clínica Dental Gómez Carreño No malo Con que se puede abrir El Tamarugán Ah la pisa Busca la descarga Por el centro Le va a quedar El relojero La tiene El relojito Que tiene el cuadro El Tamarugán El Guille Va a controlar Le quedó largo Uy Le puso la puntita Como dijo un amigo Solamente la puntita Le puso la puntita Y tarjeta amarilla Para el Guille Todos la reclaman Si le dijo disculpa Pensé que te iba a doler tanto Y a doler tanto Por la puntita no dolió Pero le dolió Pero ahí se paró Siempre y cuando sea la pura puntita Si no Ahí están las arengas Felipe Suárez dice El árbitro un desastre Ya me dijeron Que eso significa Y acá en el monito No sé si era eso Se viene el cuadro Del Carrera La tiene el negro black El negro black Juega atrás Con mayoral Mayoral Busca nuevamente Dentro ahí De tres cuartos Le cometen falta Oiga pero cuando encuentran Me imagino yo Que tienen que encontrar En algún partido Algún árbitro que es bueno No La gente no escribe Viene el árbitro Excelente el árbitro No Usted no es el único Que ha dicho por ejemplo El Peña que es bueno El caqueo Si El mismo Calito Valenzuela El Pato Carlos Especial si Pero muy buen árbitro Especial Pero buen árbitro Pero sabe que don Omar Especial Pero buen árbitro Eugenio O'Ryan Dice Jorge Eugenio O'Ryan Saludos al Carrera El ex Keno Ahí decía que había jugado Sus primeras armas En el Carrera Ojo que le va a pegar Al arco Se devolvía el Boya No hay caso con la puntería No hay caso con la puntería Don Omar Y se prepara un cambio Escuela de Oficio Tú vas ahí En el cuadro del Tamarugal Ahí lo hacen cortito Lo hacen rapidito nomás ¿A dónde está el cambio no? Sí Salió ya el peladito El chino Y entró acá Todo rápido entonces Sí, sí, sí Están en contra del reloj Los olivareños Están cayendo Por un tanto Contra cero Gol a los cinco minutos Del negro Black Y esto no ha tenido Más goles Acá en la cancha Del complejo La va a sacar ahí Cristian Castro La va a abrir Se puede venir Se puede venir La va a abrirse Nada La falta que pide El número 24 Nada le dice El árbitro del partido Como te decía Don Omar Saludos a nuestro amigo Maximiliano Melabra Malabra Perdón Desde Santa María Oh, Santa María Don Omar Qué recuerdos tenemos De Santa María Sí Frío Más que la cresta Calor Más que la cresta Y con lluvia Y lluvia Hoy sí Así que un saludo A nuestro amigo Ahí Santa María Tenemos muy lindos recuerdos De lo que fue La Copa de Campeones Anterior No esta Femenina anterior Así que se viene El lateral para el Carrera Siga nomás Le dice el árbitro Juega Ahí en el medio campo La gana el Guille La gana nadie en defensa Los dos altos Con el pie en alto Van a buscarle Pega largo Nomás va a buscar la descarga La gana Rey Para el cuadro del Tamarugal El Tamarugal Que quiere buscar el empate Quiere bajar al puntero De la competencia Juega por el sector derecho Ahora va a buscar El centro Atrás Ojo que está solo Uy De frente Muy bien Estuvo Mayoral Muy bien Estuvo Mayoral El número 8 La va a pegar Al área Nada Pide en penal Nada Dice el árbitro del partido Sigue centralizando La férica Le va a pegar Una jugada Que era muy buena Y es lateral 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 Muy bien El árbitro en esta Muy bien El profesor en esta Y el lateral Para el cuadro del Carrera Una jugada Que terminó Un lateral No era Una muy buena jugada Se desvaneció Diluyó todo Cuando era una Bonita oportunidad Para pegarle Al arco Se desvaneció Como el agua Entre los dedos Exactamente Como decía Ahí Un cantante italiano Pablo Vene Cucina No hay que ver Se viene el lateral Para el cuadro Saludos al gato Saludos al gato Willey También Que lo está viendo El gato Willey Está contento Está contento El gato Willey Primera vez en la historia No sé si es la primera vez En la historia Pero es mucho tiempo Que el Monterrey Venció un primer adulto Alcolina Con todas sus figuras Con todas sus figuras Estaba Cacharro Estaba Chico Michael Estaba el Trucha Estaba Todas sus figuras Estaban Ah por eso Nos estaban preguntando Si íbamos Pero no podíamos No no El domingo Era día del Trabajo administrativo Podría ser Todo lo que tiene que hacer Usted ahí Hacer compacto Etcétera Etcétera Se viene el Champicario Roja La deja ahí Se puede venir El cuadro La baja Uy Nada Nada Dice el árbitro Que estaba ahí mismo Nada Nada Se viene el cuadro Del Tamarugal Ojo que puede llegar A zona caliente Llega a zona sagrada Así va a llegar A la línea de fondo Va a tirar el centro Tiro de esquina Para el cuadro Del Tamarugal Lo busca y lo busca No se queda ahí En empeño El Tama Y ahora tiene Una nueva oportunidad En este tiro de esquina Exactamente Tiro de esquina Para el cuadro Del Tamarugal Va a buscar La zona aérea Va a buscar La fuerza aérea Del cuadro Del Olívar Va a llegar A zona caliente Va a cabecear ¡Palo! Palo Nomás Sonaron los metales Del cuadro Del Carrera Era el empate Pero el palo No quiso El palo Se jugó la vida El partido anterior El partido anterior Carrera estaba haciendo esto Por lo menos Por lo menos Esos fueron 5 minutos Bien pesado Pero ya pasó Dice nuestro amigo Jorge Ryan Saludos a Serena El loco del valle Que recuerdos a aquellos Morgado Chico David Saludos ahí De nuestro amigo Ryan Del bandera La van a jugar La van a jugar por el medio La va a ganar el Guille La marca La mayoral La tiene el rey Un rey Rey Que quiere abrir El campo de juego Ojo que se va El número 2 Sineco Uy Lo estaba agarrando Lo estaba agarrando El árbitro está al frente No vio nada Árbitro Lo estaba agarrando Oye Pero si Lo soltó justo Clarísimo El jugador se tira A lo mejor podía haber cobrado Pero era penal Fue honesto el Tama Porque claro Como dice usted Se tira Y el árbitro lo complica Podía cobrar penal Ahí va nuevamente Milenko Que era el ejecutante Del penal Hipotético De recién Ahora se viene Lateral Para el Tama Marco El Tego Doy Reloj No marque las horas ¿Cuánto tiempo Estamos ya Don Omar Estamos en 22 Casi 23 minutos Este segundo tiempo Estamos a 7 Del término Le comerían falta El jugador del Tama Nada Dice Venga ¡Ay! Falta Tiro Libre Omar Partido hasta el momento De pronóstico reservado Completamente De pronóstico reservado Y tarjeta amarilla Tarjeta amarilla Para el número 9 Me parece que no tenía Porque lo que tengo anotado acá Es el 3 El negro black Y el 5 Hasta el momento Hasta el momento Está preocupado El loco ¿Cuánto era? Del carrera El loco Fahonde El loco Fahonde Está gritando Están todos atracos Está reclamando Está reclamando Sáquelo un poquito El loco El loco Fahonde Tremendo Dice Gabriel Chamorro Aguante Carrera Y toda su gente Salud a Gabriel Chamorro Ficha Se viene ahora El tiro libre Para el cuadro El Tamarama Ojo que va a llegar A zona caliente Está solo ¡Oh! El arquero notable Estuvo notable Vilche Con los pies Era el empate Para el Tama Vilche se elimina La opción de gol Para el Tama Tama Marco Ortés Se veía ya entregado Pero con los pies También sirve Y es tiro de esquina Que se va a jugar rapidito Nomás Gana arriba Y es tiro de esquina Tiro de esquina no Saque de fondo Para el cuadro Del Tamarualdo Nomás Está apretadito Pasó susto ahí Carrera Sí Bastante Bastante susto Ya estamos en 24 minutos Casi 66 personas Que nos están viendo Este encuentro Por supuesto De la fecha Número 10 De la asociación La va a sacar Vilches Le va a pegar el derechazo En el Nico Vilches La va a ganar de arriba Carlos Rojas El capitán del cuadro Del Tamarugal Queda la pelota ahí Como dice Felipe Mendocono Los últimos 10 minutos No se juega Exactamente Uy Ojo que va Ojo que va a venir A abrir la barra Resultado incierto Totalmente Inciertisísimo Como decía el Chavo Locho La van a jugar acá Con Lorella La tiene el número 24 Con toda la conquista El Castro Tiene Castro Castro que la pedía Bien Le movió Le movió Ojo no me pasó Se viene el cuadro Del Carrera Que quiere buscar el segundo Quiere poner la lápida Quiere darle el finish A este partido Uy la hace bonita El número 24 La bicicleta Le va a llegar A Cristian Castro La tiene el número 6 Le pega al árbol penal Oye pero se la cobró Él Se la cobró el número 6 Donomara Impresionante Como lo fue a apurar Al árbitro Con una poca personalidad Después de ese reclamo Que le pone el número 6 Encima nomás Donomar Con poca personalidad El árbitro Donomara Hay que decirlo Penal nomás Para el Carrera Vamos a ver Uy que lástima Un poquito crónico Para el Tama Pero penal nomás Ahí está el casi casi Aquí abajo Mira como bonita Bueno hay un penal Para el puntero No invicto Pero puntero Y tiene la posibilidad De poder amarrar Más aún Este resultado 1-0 26 minutos Del segundo tiempo Atención a los simpatizantes Del Carrera Atención Como dice Omar Atención 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 Atenti Atenti Que se puede venir El segundo penal Carrera Y ponerle ya la lápida A este partido Se viene el penal Los 12 pasos Las 12 Estocadas Se viene el cuadro Del Carrera Que quiere buscar el segundo Viste el jugador típico Como que corría a la tierra Si no está jugando en tierra El polla ataca a penales Dicen El polla Justamente yo te lo iba a decir Cuidado Uno de los sempiternos Atajadores de pegares Que hay en la viña Vamos a ver Vamos a ver Le va a pegar el número 24 Del Carrera Silvato Del árbitro del partido 3 2 1 Le pegó Le pegó Le pegó Le pegó Y se No te crees Ya podría haberse Atajado Y todo Pero pegarle así Nunca me lo imaginé No 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 Pegarle así Peor que Wein Peor que La pegó Y le da un tubo de oxígeno Saltaba Oye hijo que se viene El negro black Se venía el negro black Buscando el segundo Oye que manera Que manera Que manera Que manera Hemos vivido de todo acá Exactamente Un saludo a toda la hinchada Hinchada carrerina De Gino Pera delgado Gabriel Chamorro Ficha Saluden al puntero Señores El cuadro del Carrera Se viene ahí Partido No 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 ha sido fácil No No Para nada Lo que si el penal Le daba la opción Completamente La opción Del Carrera De haber cerrado El partido Ya con este segundo gol Pero Le pegó Muy 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 Pero muy mal Bueno Cosas que pasan ahí Hay que estar ahí No cierto En el fútbol Se viene el cuadro Del Tamarugal Mira Se vea el Guille La tiene el Guille El Guille La va a pisar La va a amasar La va a controlar Va a abrirla acá Completa la pelotita Va a ingresar A la zona caliente Va a ser a la zona sagrada Ingresa ahora Le va a pegar El derechazo Pasa uno Pasa dos Limpito Se va a mayoral Ojo que se venía mayoral Porque la vuelve a ganar La gente del Tamarugal Va a buscar descarga La vuelve a perder La vuelve a ganar mayoral Y se viene pilonco Y es saque lateral Oiga Igual que el partido anterior En los últimos minutos Parece que se va a poner Más emocionante Que en todo el partido Exactamente El partido anterior Recordar Tres a tres Super señor Del Tama Y el Carrera Ahora es lo mismo Pero están uno a cero Ganando el Carrera Queda todavía Un poquito Para que esto termine Se viene el cuadro Del Tamarugal Dentro del área Busca la descarga Ya veo que le caen Penal a favor del Tama ¿Por qué no van? Las van a sacar Y el saque lateral Para el cuadro del Tamarugal Mira el asistente ¿Para qué trajiste asistente? ¿Para qué trajiste asistente? Se le están pagando 20 lucas más Le están ayudando Le están mostrando Le están pagando 20 lucas más Para que no le hagas caso Un desastre Un desastre Don Omar Se viene el saque lateral Para el cuadro Del Carrera Le reclaman Yo creo que es lo mismo Si el asistente Lo tenía ahí No lo tenía De Valde José Una consulta ¿Usted sabe quién patió el penal? El número 24 No sé cómo se llama así Pero el número 24 Ah bueno Lo están viendo desde Concepción incluso Saludo a Conce Saludo a toda la gente linda De Concepción Se viene el cuadro del Tamarugal Ahí la va a controlar de derecha Va a dar el pase al fondo No, nada No, nada Y llega el portero Vilches Que ahora se va a tomar la vida Ahora se va a tomar el tiempo El portero Vilches Gran figura el Nico Si tuviera momento Cotum Podríamos haberlo entrevistado Pero no está Ojo que va el negro Black También gran figura El negro Black Actor del gol Del cuadro del Carrera Mira la hacen bonita Pueden ser ya las últimas opciones Las últimas chances Para el cuadro del Tamarugal Mira que van a jugar por la línea Ojo que va Milenko Milenko lo va a buscar Lo va a enganchar Le va a quedar para el pie Ojo que viene solo Ahí está Ah no, no, no Ahí puede ser Ahí queda para el pie Y le va a pegar Uy, ha tenido mala suerte Bueno Es la definición Claro, o sea En realidad no es suerte Tienes que pegarle bien Pero es una forma de decir En el sentido de que ha desperdiciado Oportunidades de ese tipo El Tama Carolina Andrea Marbellini Áveles Que gana de estar ahí Saludos El Kerou Bueno, nosotros hacemos todo el esfuerzo Un cierto crack Para hacer como que Están Estuvieran ahí Sí, es la idea Que se sientan como que Bueno, no teníamos todavía una cámara con dolor Porque se tenía el dolor incienso Pero Que se vea nítido Pero sí que se ve bonito como se ve Porque este celular es muy bueno Bueno, el celular se compró Don Omar ¿Valtama? Se viene Carlos Rojas para el Tama ¿Le digo algo Don Omar? No he visto el tiempo Yo lo voy a ver ahora Yo creo que debo estar más o menos casi listo ¿O no? 30 minutos 30 minutos Vamos a ver lo que se juega adicional Lo que determine el profesor González Está sacando la tarea Pero con dificultad del Carrera Ojo que está bien Va bien Va bien Uuuuuh No me parece que sí va Sí, sí, está bien Offside Como dice un amigo suyo Offside Offside cuando se podía venir el descuento Ya está en los 30 cumplidos Desde Punta Arena también A toda la gente del Carrera Oye, Carrerino en todos lados Don Omar Sí Punta Arena Concepción En Santiago En Valparaíso En Carrera En todos lados Uy, pensé que terminaba el partido Pero como era una falta Ya si la ventaja la tiene acá el rojo Uy, Dios mío, santo Cómo equivocarse tanto, ¿no? Ay, la padre no Y tiene que ser ahí No, se da la continuidad al juego Hombre, si está en los últimos minutos Es frío el partido Sí Malísimo Se viene nomás el cuadro del Tabalucal Pasa entre el área La va a sacar Vilenco, el capitán La van a ganar en defensa Yo creo que este termina Yo creo que aquí termina Yo creo que aquí termina Yo creo que acá termina Así que el Tama Uy, lucha y lucha el Tama Hasta el final Sí, sí No se ha quedado en eso Y terminó nomás Terminó nomás Gana el líder absoluto 1 a 0 Partido trabajado Partido rocoso No tuvo la posibilidad El cuadro del Carrera Anotar en el segundo Pero no No nomás No nomás Lo ganó el Carrera El más líder que nunca El cuadro del Carrero Mar Lindo partido Que le llevamos a la gente Hoy Día lunes Primero de agosto Sí, sí Un bonito partido Una doble jornada Súper senor y senor de la viña Contento de haberlo llevado Haberlo compartido con la gente Después de haber vivido Esa final de Copa de Campeones Femenina Así que José Justo tiempo Ya no tenemos el problema De que nos cortan la luz tan rápido En el tema de la entrevista Porque nos vino Felipe Así es que Agradecido De ti Y de la gente Hicieraste una nueva oportunidad José Así es Don Omar Agradecer a la gente Que nos vio Que nos sigue cada jornada Y bueno Vamos a estar avisando Mañana después de la reunión De la cita en disciplina Veremos que pasa Un abrazo Descansen Y nos veremos En una nueva transmisión Del fútbol Amateur Que tanto nos gusta Buenas noches ¡Ahora! Lo que nos veremos! ¡Qué! 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 Májala Ose были en cabeza ¡Gracias!